Perdón, 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 ¿estáis bien? Hola a todos, yo soy Euskatia y si es la primera vez que me estás viendo, bienvenido. Y si ya me conocías, entonces sí que molas. Y hoy quería hacer un poco de hype con este vídeo en plan, ¿de qué creéis que va a ser el vídeo? Pero el título que estáis leyendo aquí abajo, esto se me olvida, se me olvida a la hora de grabar, pero bueno. Vosotros me vais a perdonar, lo sé, así que yo seguiré con el hype. ¿De qué es el vídeo de hoy, chicos? ¿De qué? Pues me habéis enviado un montón de mensajes por Instagram, que por cierto es un buen momento para hacer un poco de publicidad de mi Instagram. Que por cierto, seguidme, porque ahí hablamos mucho más, os enseño más cosas y es más cercano y además hablamos por mensajes. Y lo que decía es que me habéis escrito muchos mensajes, un montón de gente siempre diciéndome, Kate, haz un room tour. Y yo os contestaba diciendo, no, es que mi cuarto no es tan bonito, no, no creo que quede bien un vídeo, no, no, no sé. Pero luego lo pensaba y digo, a ver, hay que ser realistas. Y si mi cuarto no es tan bonito como yo creo, y no es un cuarto glamuroso, bienvenidos a mi cuarto no glamuroso. Espera, ese será el título. Room tour no glamuroso. Así que comencemos. Y si te gusta el vídeo dale un like. Vaya, 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 ¿qué tenemos por aquí? Cerramos la puerta para que esto sea más íntimo y comenzamos. El montón de cables. No, 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 no quiero empezar así, corten. Mejor empezamos así y nada más entrar por mi cuarto, lo primero que vemos es esta estantería de aquí. Que por cierto, mirad esto. O sea, ¿habéis visto cosa más bonita que este neón en el que pone love? Y lo primero que tenemos aquí es una cosita que ya de por sí no queda estético puesto aquí, pero bueno. Es una caja de Sephora que me vino el otro día, pedí un par de mascarillas y cosas así. Y es que tienes la opción de pedirlo como en una caja de regalo. Luego por aquí tenemos la funda de la cámara que estoy utilizando ahora mismo. Que bueno, pues que cuando compré la cámara dije aprovecho y compro una funda porque esto hay que protegerlo. Esto no es que esté sucio, es que se quedan muchas marcas en ese tipo de tela. Lo dejamos por aquí y seguimos con mi mood table, table mood o creo que se llaman así. Que por cierto la ha cambiado hace poco porque hace un par de semanas era un poco diferente. Vamos a apartar esto. Y esto lo recorté en plan así mala posta de una revista que tengo por cierto por allí. Oh la revista que has sufrido un montón, pobrecita. Pero ahora volvemos aquí, esto también lo recorté de la revista. Esto venía con la tabla en sí que por cierto es de Primark pero del año pasado. Pero seguramente ahora se venda algo parecido en Primark porque esto está ahora súper de moda. Sigue de moda más bien. Luego también recorté esta Torre Eiffel. Estas luces también son de Primark que son como rositas que se iluminan, me parece súper bonitas. Y esto bueno, dos fundas de Aliexpress que lo que quiero hacer también es llenar esto un poco de fundas de los móviles. De momento solo tengo estas, es curioso. No sé dónde están las demás fundas o es que no tengo pero es lo que hay. Está un poco sosa de momento. Ay por cierto mírate este pin del gatito enfadado. Y continuando por aquí esto es un regalo que me hizo mi hermano con mi cuñada. De un viaje que hicieron a Dinamarca que las pone por ahí. Y a priori parece una cosa, una caja sin más ¿no? Pero venían dentro galletas y lo más importante es que es una cosa para las velas. No sabéis lo bonito y la ilusión que me hizo este regalo. O sea yo creo que ellos no eran conscientes de la mucha ilusión que me iba a hacer este regalito. Porque ¿sabéis cómo funciona esto? Tú pones ahí dentro una vela de estas pequeñas que luego os lo enseño. Y por la noche cuando no hay luces, la luz sale de las ventanitas que tienen aberturas ¿vale? Y es como que el reflejo de las ventanas en sí por todo el cuarto. Es súper bonito. I love it mucho mucho. O sea este tipo de regalos que parecen sencillos y tal. A mí me tiene enamorada y muy in love. Aquí tengo un adaptador para el trípode para cuando me hago fotos con el móvil. Esto es mi best friend. Esto es mi novio trípode. Esto lo es todo. O sea por favor esta cosa la amo. Que por cierto me venía con un trípode de Aliexpress. Continuando por aquí tenemos un cuadro súper bonito que es de la página de Senio. Y es que sus cuadros, sus posters tienen una calidad. O sea mirad esto por favor. Es tan bonito y además la frase, no la voy a leer porque no leo bien en francés. Pero entiendo perfectamente lo que pone. Es tan bonito, o sea me encanta. Es súper motivadora y súper elegante. Continuando por aquí tenemos una cajita en la que es una cajita de las joyas ¿vale? O sea reutilizo muchas cosas. Una joya que me regalaron hace muchísimo que ni me acuerdo que era. Pero bueno es que ya está rota y todo. Me da penita pero no la quiero tirar. Que guardo aquí todas las tarjetas de memoria y las baterías que ahora mismo la otra está cargándose. Y la otra la estoy utilizando en esta cámara. Luego por aquí una cajita de joyas de la tienda de ASOS. De cuando pedí ahí unos pendientes. Que obviamente la estoy reutilizando para guardar un montón de joyas random. Porque aquí no hay un orden ahora mismo. Ay yo he tiempo buscando esto, estaba aquí. Vale, vale. Señores, el otro día vi un vídeo de Sara diciendo que se había comprado otro par de pendientes de estos. Y es que me pasa lo mismo. Que solo tengo una cruz. Y eran unos pendientes súper chulis. No sé cómo pudo pasar que la perdí. Este tipo de pendientes se pierden muy fácilmente. Me encantan las joyas la verdad. Me gusta bastante. Pero soy un poco especialita para las joyicas y todo eso. Así que bueno. En otro momento si os interesa os lo puedo enseñar. Lo dejamos en su sitio. Y esto es una planta que compré en la floristería. O sea, en cualquier lado la podéis encontrar. Ni idea de su nombre. O sea, ni idea. Si la queréis, hacedle un pantallazo. Enseñádselo a la dependienta. Pero que yo, ni idea. Pero es súper bonita. Es así verde. Y tiene aspecto de plasticosa. Pero es una planta real. Y este macetero que era mi taza favoritísima de todas. O sea, me acuerdo que la compré en la tienda de Natura. Con toda la ilusión del mundo. Y bueno, a mi papá se le cayó sin querer. Y no iba a usarla estando rota. Porque no, nunca hagáis eso de verdad. Así que dije, no la quiero tirar. O sea, no me quiero deshacer de esta taza. Y esta plantita con su maceta original que está por ahí. Entro a la perfección. Y mirad qué bonito queda. De macetero. ¡Olé! Y por aquí continuando tenemos una cajita que es de una vela que compré en Ikea. Que lo que hago es reutilizarla también. Y utilizo aquí horquillas y gomas y cosas así que suelo utilizar más a diario. Para cogerlas por la mañana que me empille a mano y que no esté ahí en un cajón y cosas de esas. Así que esto lo metemos así. Y para que quede más bonito le damos la vuelta y ¡voila! Por aquí mis pinceles con mi señora taza. Que por cierto también me lo ha regalado Sara. Y es un amor. Bueno, pues tengo aquí no solo brochas. Tengo pintalabios. Que por cierto esto es de Colourpop. Que me fastidia mucho. Pero el nombre se borra y parece un poco el pintalabios de los chinos, ¿sabes? Pero no. Colourpop. I love you, Colourpop. Y luego este, mi favoritísimo de todos. Que es el también de Kat Von D. El Lolita 2. Mi color favorito, o sea, os lo juro. Luego la esponjita de Primark. Que la acabo de usar. Acabo de usar todas las brochas. Así que bueno, están un poco para allá. Y llegamos a un rinconcito súper favorito de mi cuarto. Por favor, esto lo he adquirido hace poquísimo, hace nada. Y en el próximo vídeo de Aliexpress os lo enseño. Porque, ups, ya lo he dicho. Es de Aliexpress. Está maravilla. De verdad, podría pasarme horas hablando de esta cosa de lo bonita que es. Pero ya lo veis. O sea, ya lo veis. Y por aquí tenemos una caja de bombones que me regalaron. Que me parece súper bonita. O sea, es otro regalo de estos que es un detalle tonto. Pero es de Austria, creo. Viene con Mozart en la portada. Y dentro, antes había bombones. Pero ahora, pongo más joyitas en sus respectivas bolsitas. Un colgante de una tienda que me gusta mucho también de joyas. Que se llama Regal Ross. ¿Por aquí? Que me compré varias joyitas en esa tienda. Y si es por mí me lo compraba todo. Pero es que mirad qué preciosidad de colgante. A ver quién guarda esto ahora. Luego tengo aquí un platito. Que a priori lo compré para guardar las joyas que uso a diario. Pero luego se me ha ido acumulando. Típico que metes hasta monedas. Joyas que no usas tan a diario. En un principio era solo para anillos, ya os digo. Pero... La vida es dura. Y ahora mismo hay un montón de cosas. Por aquí, mis dos gafas super favoritas. Que por cierto, no son de ver. Son de postureo. Puro y duro. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que es que me quitan toda la celda de la cara. Bueno, para empezar. Esta cajita es de Zara. Zara Home. Preciosa, Dios mío. O sea, tenía unas ganas de tener una cajita así como elaborada a lo guay. Y por aquí, mi colección más favorita y única. Bueno, favorita porque es única, ¿vale? De Colonias. De... Ah, sí, de Carolina Herrera. Mi olor más favoritísimo de todos. O sea, súper top. Además, mirad qué taconcito. Es como muy femenino. Para machurilis como yo, que somos un poco eso, machotes. Pues siempre viene bien tener algo elegante así en el cuarto. Para contrastar. Luego, esta que también me la regaló a mi mami. De Ralph Lauren. La Ralph Lauren. Que huele de fresco y de rico. El bote, tengo que admitir que es un poco feo. Y de hecho no lo quería porque cuando vi el bote dije... Eso va a valer a caca. Pero no. No, para nada. Esta que es de... Yo no sé pronunciarlo bien, pero bueno. Ángelo demonio. El secreto del ángelo el demonio. Y esta es igual, pero una versión como diferente. Que huele diferente y es de la misma marca. Y luego otra de mis más favoritísimas. De Michael Kors. Y ya sabéis que con la pronunciation a veces me lío un poco. Y esta huele a... Gloria. O sea, ni siquiera sabía que esta marca tenía colonias. Pero si tenéis la ocasión, acercaros a alguna tienda para oler estas colonias. Porque de verdad que todas son muy top. Por cierto, que no he dado la putihuelta. Porque mirad. Por aquí está esto. O sea, nada más entrar. Tenemos esto. Por aquí una silla muy fea. Una mesa un poco menos fea. Libro, espejo. Nananá. La cama. Chanchan. Katy, ¿tienes un apple? No. Solo la pegatina. Vale. Una pared que, por cierto, han salido humedades. Y eso me está matando lentamente. Pero bueno. Eso es otro tema. Luces súper bonitas. Mi fondo en el que suelo grabar muy a menudo los vídeos. Una alfombrita. Yo. Zapatillas. Ropa. Espejo. Y ya está. Hemos acabado. Hasta luego. Que no, que no, que no os rayéis. Vamos a seguir. Y aquí empezamos con el mundo del maquillaje. Que bueno. Tampoco me quiero detener mucho aquí. Porque si eso. Otro día os hago un vídeo de todo el maquillaje que tengo. Que es solo esto. Un neceser. Y esto. O sea, flipáis lo poco que tengo. Así que bueno. Aquí un poco lo que podéis ver. Y el neceser. Que yo lo que hago es meterlo todo en el neceser. Porque si no. Se me hace muy complicado ir por cada cosa. Y todas las mañanas. Me pongo aquí en el espejo. Me siento aquí. En este plan. Y bla, 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 bla. Así que eso. Si queréis que un día os enseñe lo que tengo de maquillaje. Y cosas así. Decidme. Porque sí que hay cosas. Sí que hay cosas que no habéis visto. Y pasando a mi mesita. Tengo aquí un par de libros. Que me he dado cuenta. Que de lo que más leo es libros de psicología. O en plan. Algunos cuentos cortos y relatos. Este es de Dostoyevsky. Y este señor. O sea, me he leído solo dos libros de él. José Antonio Marina. Y me encanta. O sea, este libro es mi favoritísimo de los suyos. Es muy bueno. Es muy bueno. Si estáis pasando por un mal momento en vuestra vida. O simplemente queréis entenderos más. Y a la gente también. O sea, recomiendo este libro. Es que le viene bien a todo el mundo. De verdad. Y es súper fácil de leernos. En plan difícil. Y comprendes muchas cosas de la vida. Y bueno. Ahí tengo otro. La inteligencia fracasada. Y este que me lo regaló mi madre hace poco. Que me lo estoy leyendo así poco a poco. Porque este sí que es como más de psicología. Pero se me complica un poco. Pero bueno. Está muy bien también. Esto que también lo compré en una floristería. En creo que en floristería Castilla. Y pues es como eso. Una imitación de una rosa en agua. Todo artificial. Pero muy chulo. Y luego este señor espejo. Uuuh. Qué pintas. Qué pintas señora. Que es de Zarajón también. O sea, la mejor inversión de mi vida. No es baratito. Me costó alrededor de treinta y pico. Cuarenta euros. Pero es que tiene una calidad. Tiene todo lo que tiene que tener un espejo. Zarajón, ¿vale? Por favor. Es muy, muy bien. O sea, necesitáis uno de estos en vuestra vida. I love you. Pasamos aquí. Y tengo un bote feo con cosas random. Sí, porque la mayoría de mis bolis bonitos están en mi estuche. Así que aquí no hay mucho que ver. Y esto ya lo enseñaré en un vídeo de Aliexpress. Que son tapes de estos. Celo de colores para papelería y así. Otra vela. Con una naranja disecada. Porque quería hacer algo de esto por Navidad. Esto ya lo visteis en mi otro vídeo. De cómo lo hice. Una taza con café que me estaba tomando right, ¿no? Y luego esto. Oh, es que aquí se puede ver el futuro, tío. Me encanta. Esto es una lámpara de Ikea. De las normalitas. O sea, creo que me costó unos quince euros. Pero no me hagáis mucho caso. De verdad que no me acuerdo mucho. Súper sencilla. Muy chuli. Bueno, luego está la cama. Que, esperad. Cama que, por cierto, si me seguís en Instagram ya hace un poquito de tiempo. Sabéis que la he roto haciendo unas fotos. Unas fotos para una miniatura de YouTube. Empecé a saltar sobre la cama. Y sabéis lo típico de que vuestros padres os decían de pequeños. O ahora. O, bueno, a mí me lo deberían de decir ahora porque... En fin. Salté sobre la cama y se rompió. Eso a mí es lo de abajo. Y al lado de la cama tenemos otro huequecito tropical. Trocito bonito de mi cuarto. Uno de mis favoritos. Y, bueno, más cuadros. Por cierto, este también es de diseño. 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 Y los marcos también, menos este, que es de Ikea. Que era súper baratito, así que... Y, bueno, se nota un poco la calidad porque esto es muy plástico. Pero sirve. O sea, da el pego. Queda bien. Ya está. Es lo que queremos. Y las luces, que muchos me habéis preguntado también dónde las he comprado. ¿Sabéis dónde? Pues en el chino al lado de mi casa. Y van a la perfeccione. Pero seguro que tenéis en el Express, en Amazon, en cualquier tienda. Right now, porque es Navidad y todos quieren vender luces. Pero mirad, le da un toque esto. Súper mágico. O sea, me tiene muy en love esta imagen con las luces. Y además relaja mucho y da mucho ambiente al cuarto. No sé si las quiero quitar en verano. Y no te desviamos. Aquí tenemos un vasito de Coca-Cola que me trajo mi hermano hace muchísimos años. También de regalo de Grecia. Y unas flores disecadas, pues que las cogió, creo que mi madre. Y yo me he apropiado de ellas. Una cajita que ya está llena de polvo, porque no las estoy utilizando en invierno. Ay, qué penita. De pintalabios, súper random. A ver, os voy a enseñar alguno, sacando alguno. Uno de Clinique. De un color un poco peculiar, que no lo uso. No sé por qué compré este color. Es tirando a morado, o sea, yo no me quedo muy bien en la cara el morado. Y bueno, aquí de Kiko, de Sephora. Luego tenemos aquí una vela de estas velas que nunca quiero gastar, porque me encanta y es de mis favoritas. Huele a patchouli. ¿Habéis estado alguna vez en la tienda de Lash? Pues casi todas las cosas de la tienda de Lash huelen a patchouli. Y esto... Ay, qué bien. Huele súper bonita. Pero esto no lo he comprado en Lash. En Lash, de hecho, creo que no venden velas. Deberían, por cierto. Esto es de H&M. Qué bonito, ¿eh? Esas pegatinas que nunca se quitan. H&M, I love you. Pero ojalá pudiese quemar esta vela, pero no. Es que huele tan bien que me da pena. Luego esta K, neón, que ya os habréis dado cuenta que hay muchas cosas en mi cuarto que lucen. Y esta K es de Rosegal, que os haré un vídeo de más cositas que he comprado en esa tienda. Así que... Más adelante, pero bueno, es de ahí. Flores de Aliexpress, que también os dejaré el link en el próximo vídeo. Y este macetero, que también es de una vela que luego he reutilizado. Una vela de Primark. Primark Home. Exactamente. Ya sabéis, chicos, se puede reutilizar un montón de cosas. No hace falta comprar tampoco todo nuevo. En plan, un macetero para estas flores. No, no. Seguro que tenéis algo en casa que podéis reutilizar. Y mirad lo único que queda. No sé. Me gusta mucho. Las flores han sido un acertazo. Luego, hasta hace poco, en esta cómoda, lo que tenía aquí eran todas mis cremas. Porque no tenía dónde colocarlas. Malditos muebles. Por cierto, este mueble también venía de la casa. Y me parece súper top que esto sea de mármol. O sea, muy top. Queda súper bonito. Y para hacer fotos aquí... En fin. Antes tenía aquí todas mis cremas, pero a Right Now no. Porque esto, si ahora es desastre, imaginaos antes que estaba petado. O sea, que me costaba abrir esto. Y ahora mismo lo que tengo aquí son mascarillas de estas. Que soy muy, muy fan de las mascarillas de tela. Y una de Nobu, que me la estoy guardando para alguna ocasión muy especial. Del Primark. Bueno, hay un montón de cosas diversas. Esto es un aceite y carité que uso para los labios. Mascarillas. Glam Glow. Que también la estoy gastando a cuenta gotas. Porque tan bonita, tan guachi. Pues eso. Cosas varias. Un desodorante de Mercadona. Ala. Precioso. Luego tenemos esta planta que muchos me habéis preguntado de dónde es. Y es de... Ikea. Eran bastante más barato de lo que yo me esperaba para este tamaño. Creo que costaba unos 20 euros. Creo. Pero me costó muchísimo encontrar un macetero para esta planta. Mi novio. El señor trípode. El que me lo hace todo. El que me graba todo. Todo, todo. Es muy necesario en vuestra vida un trípode. Compraros uno. Continuamos. Una percha de... Creo que es de Primark o de Ikea. No me acuerdo. Esta formita. Juraría que es de Ikea. En la que guardo ahora mismo estas gafas. Porque no sé dónde colocarlo por el cuarto. Pero bueno. De momento ahí está. Y bueno. Pues ropa random por el burro. Porque si os habéis dado cuenta. Yo en mi cuarto no tengo armario. Y para hacerme la chula. Podría decir que tengo un cuarto. Que es mi armario. ¿Vale? En plan rich bitch. Pero la cosa es peor de lo que parece. Porque simplemente tengo el armario en la habitación de al lado. ¿Vale? Y de hecho. A veces duermo ahí. Porque como ya os dije antes. Me han salido humedadas por esta pared. Y no quiero arriesgar mi salud. Porque ya sabéis que puede ser muy malo para la salud. Así que muchas veces duermo en mi armario. Y este espejo. Señor espejo. Es de Ikea también. También súper barato. O sea. De lo más baratos que hay. Pero es que te hace. Una labor increíble. Esto es muy necesario en todo cuarto. Y además mirad. Tiene perchitas detrás. Y aquí guardo pues cinturones varios. Mi bolso de Guess. Es el bolso más bonito que tengo. Por favor. O sea. Me hacía una visión. Tiene un bolso de estos. Y estoy muy 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 in love. Y este es un bolso de Zafel. Que lo enseñé en el anterior vídeo. Y que es demasiado amor. O sea. Está muy bien que tenga perchas por detrás. Y bueno chicos. Pues esto ha sido todo. Este es mi pequeño y humilde cuarto. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Ay por cierto. Que felices fiestas. Y que pronto ya son vacaciones. Y disfrutad a Saco y mogollón. I love you.